Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a empezar la clase. Veo que hay dos alumnos en la última fila, uno con corbata y otro vestido de rojo. Por cierto, hemos comprado al 5.11 y al 5.15. Lo digo para casa y seguía bajando. Muy bien, señores, hoy es... Todo en la vida llega a su fin, hoy es la última clase. La vamos a dedicar, si son tan amables, de coger el programa. Vayan a la página 32 del programa. Ética y economía política. Vamos a hacer unas consideraciones breves sobre este tema que entra para el examen. Bien, les voy a explicar cómo va a ser el examen del próximo... ¿Miercoles, quizás? El martes. Próximo martes. Estaremos aquí, nos citamos aquí, si les parece bien, a las 4.00 o 4.30 para hacer el examen, aunque es de 3 a 6.00. Y hay una segunda vuelta del examen, ¿saben ustedes cuándo es? ¿Alguien lo sabe? ¿Ha salido publicado en Internet la segunda vuelta? ¿Todavía no? Bueno, a ver si para ese día ya me lo pueden decir. Y también los alumnos que vayan a hacer trabajo para sacar matrícula de honor, por favor, me lo entregan ese día. Si alguien no se sabe muy bien el examen, les ruego que no se presenten. Tenemos una segunda vuelta y no quiero tener el disgusto de suspenderles. Preséntense solo si se lo saben bien. Bien, el examen tendrá en torno a una hora de duración. Yo les colocaré, eso nos lleva un poco de tiempo porque les coloco por filas, y dictaré un examen distinto para cada fila. La A, la B, la C, la D, así sucesivamente. Cada fila tendrá dos preguntas. Y les daré tres opciones para que elijan en cada pregunta aquella que mejor se sepan. Luego, por tanto, oiga, tienen que arrasar ustedes en este examen. Porque con el esfuerzo que ha hecho el profesor orientándoles y explicándoles la asignatura, las lecturas previas que han efectuado ustedes y la memorización que tienen que efectuar ahora, y además, teniendo tres opciones por cada pregunta, pues está tirado este examen. Y además con la posibilidad de hacer el trabajo para subir nota. Cada pregunta en torno a la media hora. Tienen que pensar en contestarla en media hora poniendo las ideas esenciales. Como es lógico, si yo veo que una de las preguntas no se la saben bien, les suspendo el examen. Porque quiere decir que las otras dos que han elegido se la saben peor. Nadie es tan tonto como para elegir la que no se sabe. ¿Y qué es lo que voy a preguntar? Muy sencillo. Todas las epígrafes que dice memorizar, los voy a preguntar. Por favor, no vengan a ver si hay suertecilla. Yo me estudio nada más la mitad y a ver si tengo suerte y me tocan las preguntas que me sé. Suspenso. Vengan con la lección aprendida. ¿Cómo se aprende la lección ahora a estas alturas? Bueno, pues calculen, tienen el viernes, el sábado, el domingo y el lunes. Nuestro examen es el primero, además, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces, olvídense de todo y centrense en un régimen de vida monacal a los epígrafes. Que dice memorizar, releer y memorizar. Memorizar significa que tienen ustedes que ser capaces de reproducir las ideas esenciales y bien concatenadas sin mirar el libro, sin mirar los apuntes. Y si fallan, pues vuelven otra vez. Así van repitiendo, una y otra vez. Cuando sean capaces de hacerlo, ya pasan al siguiente. Y luego, otra cosa muy importante. Calculen, como son cuatro días, pues por cuartas partes. Pero el día de autos, justo antes del examen, esa mañana, tienen que hacer un repaso intenso desde el principio hasta el final, muy concentrados. La capacidad de retención de la mente es tremenda. Y es, desde luego, un secreto, no solo para esta asignatura, sino para cualquiera, hacer un repaso justo antes del examen. ¿De acuerdo? El día del examen, tráiganse todos el programa y recado de escribir. Es una manera, como decían nuestros clásicos, al bolígrafo, a la pluma. Yo les daré la hoja y les distribuiré, teniendo que dejar ustedes todo, tienen que dejar el resto de las cosas aquí a la entrada. O sea, solo pueden sentarse con la hoja de papel, la pluma y el programa. Por favor, programas no iluminados. No se puede traer el programa iluminado. Ni tampoco traer procedimientos ni mecanismos de alta tecnología para... A ver, pregunta tal, sí. O como mi alumno chino, que traía un ordenador, un mini ordenador, que se ponía la pum y salía en chino toda la contestación de la pregunta y luego traducía malamente al español. No. Vamos a jugar bien las cartas y a comportarnos honestamente. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda sobre cómo va a ser el examen? No. Sí. Es que nos han asignado el examen de 3 a 6 porque es el conjunto de todos los grupos, de todos los grados de economía ese mismo día. Pero como nosotros va a durar una hora, con que ustedes vengan de 4 a 4 y cuarto, está bien, porque yo llegaré a las 4 y media. Mi idea es colocarles en 15 o en 20 minutos y hacer el examen hasta las 6. ¿De acuerdo? Luego vamos a quedar emplazados a las 4 y media el próximo martes. Ese día abajo dirán qué aulas ocupamos, el Departamento de Economía Aplicada. Vamos a ocupar muchísimas aulas. Siempre me dejan mis profesores dos o tres. Como vamos a empezar más tarde, también les quería pedir un favor. No se queden amando lío y hablando en el pasillo porque están molestando a todos los compañeros que han empezado a las 3 y están haciendo examen tipo test. Estén tranquilitos, donde queden las aulas vacías hasta que llegue yo. Si alguien necesita certificado de justificación para el trabajo, que también que se lo traiga, que cuando termine el examen yo se lo firmaré. Luego, por tanto, señorita, con que esté usted aquí a las 4, 4 y cuarto es suficiente. ¿Más preguntas? No hay ninguna duda. Bueno, pues venga, manos a la obra. Y ahora vamos a hacer estas acotaciones sobre lo único que nos queda del programa e inmediatamente pasamos sin solución de continuidad a los 10 consejos que les voy a dar para que tengan ustedes éxito en la vida. No obstante esto, Fernando Díaz Villanueva me ha pedido que les pidiera a ustedes que tomaran nota de cuáles son las direcciones en internet donde están recogidos y convenientemente grabados por él las clases de este curso. Ustedes han ejercido la función un poco de conejillo de indias porque esto es un experimento que hemos efectuado este año en colaboración la Universidad Rey Juan Carlos con el Instituto Juan de Mariana. sin precedentes en España y quizás en el mundo de grabar todo el curso de Economía desde que empezamos en finales de septiembre hasta hoy. Está aquí con muy buena tecnología recogido y luego también está editado y cortadito en trozos de 10 minutos en tomenotaanarcocapitalista.com junto con el programa. Y luego de ahí pues ya se ha filtrado en YouTube donde hay un totum revolutum, un pequeño caos, pero donde también puede acceder muchas personas. De todas maneras, la presentación original y de una tacada de las clases, la más larga de las cuales me dijo Fernando que fue la del pasado martes, ¿no? Una hora ahí, 43 minutos. Yo no sé cómo tengo capacidad para estar hablando una hora 43 minutos. Fue pasado martes. Bien, tomen nota de esto. Claro que si ya los profesores grabamos las clases y quedamos muy bien y estas tecnologías, pues al final va a sobrar la universidad, ni va a hacer falta que venga nadie. Esto va a ser un pequeño caos, aunque siempre viene bien el contacto personal. Bueno, vamos a ver. El tema... Ups. Por favor, tomen buena nota. Hay que desconectar los teléfonos móviles. Sí, sobrinos, dígame. Premio, muchas gracias. Hay que desconectar los teléfonos móviles, ¿no? Saben ustedes. Vamos a ver. Ping, ping. Muy bien. El tema se titula Ética y Economía Política. La primera cosa que quería aclarar es que una cosa es la ética y otra cosa es la ciencia económica. La ética trata sobre el deber ser, sobre las normas que deben orientar nuestro comportamiento y la ciencia económica estudia las leyes que informan los procesos de cooperación social. A veces se dice, pero esto es una terminología que induce a graves errores, que la ciencia económica es una ciencia positiva y que la ética sería una ciencia normativa. Una sobre lo que es y otra sobre lo que debe de ser. Pero esa terminología es altamente engañosa. Porque cuando se refiere uno a la economía como ciencia positiva, en la mayor parte de los casos se conlleva la idea de que la economía es una ciencia empírica. Se confunde el estudio de lo que es con el estudio de los hechos históricos. Y ya sabemos desde el comienzo del curso que la ciencia económica no es una ciencia empírica. Al revés, la metodología para su desarrollo ha de ser apriorístico-deductiva. O expresado de otra forma, que no podemos dirigirnos al magma inmenso de hechos históricos que nos rodea si no disponemos de un bagaje teórico previo que nos permita interpretarlos. All facts are theory laden. Todos los hechos están cargados de teoría. Decía Popper. Yo no considero a Popper santo de mi devoción. Pero en esto sí que tenía bastante razón. Pero yo diría aún más que Popper. Es que en la ciencia social no existen hechos al margen de la teoría. Siempre es preciso una teoría previa para interpretar y comprender los hechos que están ahí fuera. Incluso el empirista más acérrimo siempre, sin darse cuenta de una manera más o menos subrepticia, debajo de la mesa utiliza un modelo teórico para interpretar lo que le rodea. Luego, la terminología de ciencia positiva induce a error en la medida en que metodológicamente se piense que esto significa que la economía es una ciencia empírica. Lo que queremos decir cuando se utiliza este término de manera adecuada es que la ciencia económica estudia lo que es sin meterse en consideraciones de lo que es bueno o malo o lo que debe de ser lo que se consideran consideraciones normativas que ya estarían dentro del ámbito de la ética. Sin embargo, entendiendo esto y entendiendo que la ciencia económica debe de ser una ciencia libre de juicios de valor, es decir, es el ideal en alemán, Bert Freyheit, ¿no? La libertad libre de juicios de valor significa que el científico de la economía, como tal científico, no puede enjuiciar como buenos o malos los fines concretos que pretenden los actores que él investiga, porque nosotros estudiamos la acción humana con sus implicaciones y la acción humana persigue fines y busca medios para lograr esos fines, con independencia de que a nosotros los fines nos parezcan buenos o malos. Por tanto, la ciencia económica como tal es una ciencia que es libre de juicios de valor. Aunque sea esto así y sea una ciencia sobre lo que es y no sobre lo que debe de ser, y reconozcamos la radical separación que hay con disciplinas normativas, como la ética, que estudian el deber ser, sin embargo, los estudios científicos de la economía son enormemente útiles para ayudar a tomar posicionamientos en el campo de la ética. Imagínense, por ejemplo, alguien, y no lo podemos criticar desde fuera, que por las razones que sea, da un valor muy importante a la igualdad. Una persona idealista, joven, etc., que considera que el igualitarismo es esencial. Y esto no lo podemos nosotros, como científicos de fuera, decir ese juicio de valor, nos gusta o no nos gusta. Ahora bien, si esta persona idealista viene aquí, estudia ciencia económica, y se da cuenta que imponer la igualdad desde arriba destruye el proceso de cooperación social, entonces, a lo mejor, muy posiblemente, se cuestionará sus valoraciones subjetivas, se cuestionará sus valores políticos. Es que esto que yo antes perseguía de buena fe, con tanta ilusión, es contrario al proceso de cooperación social. Es que entiendo que establecer por la fuerza coactiva del Estado disposiciones que fuercen resultados igualitarios del proceso social, destruye el proceso social. Es que entiendo, por ejemplo, que las leyes de salario mínimo perjudican precisamente a aquellos a los que se dice que se quiere favorecer. Luego, como resultado de mi estudio de la economía, durante este curso con el profesor Huerta de Soto, reconsidero mis principios políticos, mis valoraciones, y me doy cuenta que el ideal de la igualdad que defendía con tanto aínco antes, no a nivel puramente particular y voluntario, sino pensando que legitimaba la intervención del Estado para imponer determinadas medidas. Me doy cuenta que, por tanto, entre el desarrollo de la civilización en un proceso armonioso de cooperación voluntaria y el caos social y la violencia que genera la imposición por la fuerza de las medidas igualitarias, me obliga a reconsiderar mi posicionamiento desde el punto de vista político y a cambiarlo. Luego, es enormemente útil, incluso en el ámbito de la ética, tener conocimientos correctos de ciencia económica, aunque solo sea por esta razón. Ahora bien, alguien podría decir «Profesor, yo acepto todo lo que usted ha enseñado de economía, pero aún así, para mí es tan importante el igualitarismo que prefiero que desaparezca la civilización, pero que seamos todos iguales». Si alguien se plantea una posición tan maximalista como esta, tampoco podemos enjuiciar como científicos y decir «eso está bien o está mal» como científicos de la economía. Haría falta una disciplina distinta que pusiera de manifiesto si tal posición es aceptable o no, desde el punto de vista moral, si es correcta o no es correcta. Entonces, abandonaríamos el ámbito de la economía, que como sabemos es libre de juicios de valor y una ciencia positiva, y pasaríamos a estudiar otra disciplina, que sería la ética, es decir, el estudio científico de cuáles son los principios que deben de informar el comportamiento social, de lo que está bien y lo que está mal. Muchos teóricos piensan que no es posible el desarrollo de una disciplina ética en términos objetivos, sobre todo en los tiempos actuales, que prepondera el subjetivismo y el relativismo más generalizado en los ámbitos de la moral y de la ética. Por contra, yo y otro grupo importante pensamos que sí que es posible desarrollar una disciplina objetiva de lo que está bien y de lo que está mal. Desarrollar una ética, al menos una ética social, en términos objetivos, que se puedan consensuar entre los diferentes seres humanos. Y esto, repito, es algo que está cuestionado, pero existen desarrollos que van en esta línea de la, repito, el intento de construir una ciencia ética objetiva. De manera que incluso podríamos llegar a demostrar que lo que está haciendo usted es que esta es éticamente erróneo. Y en el desarrollo de esa disciplina de la ética objetiva, también juega un papel muy importante todo el bagaje intelectual de la ciencia económica que hemos desarrollado juntos a lo largo de este curso. Porque nos ayuda, nos orienta a la hora de construir nuestro edificio ético, nuestro edificio ético ideal que consideramos objetivamente bueno. Existen diferentes programas de investigación o trabajos dirigidos en esta línea. En el programa menciono alguno de ellos. Por ejemplo, el caso de los libertarios yusnaturalistas. Se llaman así porque defienden que hay un derecho natural objetivo. En pocas palabras, es a lo que me estoy refiriendo. Y que está ahí, que es el único conforme con la naturaleza del ser humano, lo que pasa es que tenemos que descubrirlo. Entre ellos, quizás, el más importante sea Murray Rothbard, que desarrolla toda una teoría de la ética social del capitalismo, a favor del capitalismo, basada en el principio de la propiedad en uno mismo. Yo soy propietario de mi cuerpo, y los demás, él demuestra, no son propietarios de mí. Y si se acepta esto, yo también soy propietario de aquello que produzco y de lo que ocupo y antes no era de nadie. Y el principio del ocupatio res nullius. Y luego, además, puedo intercambiar el resultado de mi esfuerzo con el de los demás voluntariamente. Y entonces, así desarrolla una ética objetiva de la cooperación social voluntaria, que es la base del sistema capitalista. Y por contra que los comportamientos coactivos que consisten en esclavizarme, en que sea propietario de mí otro, o en expropiarme el resultado de mi esfuerzo, o impedir por la fuerza el libre intercambio voluntario de unos con otros, son todos ellos actos esencialmente antiéticos, inmorales, que van contra la naturaleza del ser humano. En una línea parecida también estaba el caso de Robert Nozick, que fue catedrático de filosofía en Harvard, que ya ha fallecido hace más de diez años, que desarrolló también toda una teoría objetiva de la ética social. No tan radical como la de Rothbard, pero también en la misma línea. Otra línea de investigación importante es la del profesor Hans-Germann Hoppe, también en este ámbito. Profesor alemán que estudió con Habermas en la Universidad de Frankfurt y que luego pasó a ser discípulo dilecto de Rothbard y terminó jubilándose como catedrático de economía en la Universidad de Las Vegas y actualmente vive en Turquía. Hoppe se basa en el principio de Habermasiano, Habermas es un filósofo de origen marxista alemán, pero que desarrolla su filosofía en base al criterio de la argumentación. Pues bien, Hoppe, que fue discípulo de este marxista, se dio cuenta que el principio de la argumentación tenía sus mejores fundamentos e implicaciones más ricas y se aplicaba para justificar la ética objetiva a favor de la cooperación social voluntaria y del sistema capitalista. La idea, muy brevemente expuesta, en la lectura la tienen explicada con detalle, es la siguiente. Si yo argumento con otro yo, contigo, es que implícitamente, si nosotros dos hablamos y argumentamos, pues yo estoy de acuerdo con esto, pues no estoy de acuerdo, pues sí, pues no, etc. Aunque yo sea capitalista y usted sea socialista, el mero hecho de que dialoguemos dando argumentos, implícitamente está indicando que yo acepto la personalidad del otro y que el otro es propietario de sí mismo y viceversa, que él acepta mi personalidad y la propiedad sobre mí mismo. El mero hecho de que dialoguemos argumentando ya implícitamente, explica Jope, siguiendo a Habermas, está constituyendo un fundamento de todo lo que es el proceso social voluntario basado en la cooperación libre y del sistema capitalista, que es la propiedad privada de cada uno sobre sí mismo. Porque si no fuera así, no habría argumentación ni discusión, sino simplemente sacaría cada uno una pistola y le pegaría al otro un tiro, un tiro en la nuca. Luego, si yo argumento implícitamente, estoy reconociendo que el otro yo y él hacia mí es una entidad autónoma dotada de naturaleza, propietaria de sí mismo y a partir de ahí, de manera lógica deductiva, y siguiendo un esquema paralelo al de Rothbard, construye toda la teoría de la economía del mercado y del sistema capitalista en lo que a ética se refiere. Cada uno es propietario sobre su cuerpo, sobre lo que produce, puede intercambiar libremente, etc. Y entonces hemos hablado del caso de Rothbard, hemos hablado de Nozick, en su obra Anarchy, State and Utopia, Anarquía, Estado y Utopía, de la aportación de Jope, que la tienen en su libro Una teoría sobre el socialismo y el capitalismo, y luego también me gustaría señalar la aportación en el ámbito de la ética del profesor Kirchner, uno de los más dilectos discípulos de Mises, que se jubiló como catedrático en la Universidad de Nueva York en el año 2001. Kirchner es el gran teórico de la función empresarial y ha escrito un libro que hemos traducido al español y publicado en un editorial que se titula Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva, y que es uno de los libros más bonitos que pueden ustedes utilizar para hacer el trabajo, para subir nota. Entonces, Kirchner, un poco en la misma línea, pero centrándose en su teoría de la función empresarial, también construye toda una teoría objetiva, consensuable, por tanto, de la ética social. ¿Basado en qué? Basado en el principio de la creatividad empresarial. Es decir, el principio de que todo ser humano está dotado por su propia naturaleza de una innata capacidad empresarial, que es una capacidad eminentemente a la vez creativa y coordinadora. Luego, cualquier hombre y mujer, por el mero hecho de serlo, está dotado de la capacidad de descubrir, ver, crear nuevos fines y nuevos medios. Entonces, la teoría... Caballero, el de Brandt, míreme a mí, no se ría, míreme a mí, míreme a mí. Caballero, a mí mirándome. No me distraiga. Entonces, la teoría de Kirchner es que por el mero hecho de ser seres humanos tenemos esta capacidad innata de descubrir y crear cosas. De hecho, hay una digresión en mi libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial de tipo teológico, donde argumento que si el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, suponiendo que hipotéticamente Dios exista, entendiendo por Dios un ente que nos supera en mucho de lo que no podemos comprender, creador de la nada de todas las cosas y además por amor, que precisamente el punto de conexión entre Dios y el hombre radica en la función empresarial. Porque el hombre, aun siendo un pigmeo, una mosca, una infinitesimamente pequeña hormiguita, sin embargo, está también dotado de una capacidad creativa. Nos damos cuenta de cosas que nos habían pasado previamente desapercibidas. Y ese sería, digamos, el punto de conexión, es la digresión teológica que tienen en mi libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial y que habrán leído. Entonces, Kirchner argumenta que, además, Kirchner es muy religioso, es un judío integrista, tiene 17 hijos, es la versión del Opus Dei, pero en judío, una persona muy religiosa y ahora con esa jubilada se ha dedicado a hacer trabajos de exégesis de las obras religiosas judías más importantes. Pero en este sentido da lo mismo, porque al fin y al cabo estamos hablando de un nivel de abstracción muy grande y podemos entender perfectamente lo que él quiere decir. Si todo ser humano está dotado de esa innata capacidad creativa, es obvio que todo ser humano tiene derecho natural a apropiarse aquello que crea empresarialmente. Entre otras cosas, porque al hacerlo no perjudica a nadie. Antes de que lo creara, no existía. Y si yo creo algo que antes no existía, no perjudico a nadie. Me beneficio a mí mismo, que soy el creador, me apropio de lo que he creado y además favorezco a múltiples otras personas, conocidas o desconocidas, que a través de los procesos de mercado que hemos estudiado juntos en este curso y del intercambio voluntario, directa o indirectamente y en oleadas sucesivas se van a aprovechar también de aquello que yo he creado. Luego, el principio de la apropiación privada de lo que uno crea es un principio además muy semejante al principio de la ocupatio res nullius, en latín, la ocupación de aquellos recursos que no son de nadie y que es una de las formas tradicionales de adquirir la propiedad en el derecho romano. O el principio del homesteading, el principio de la colonización, de la ocupación por un cololo de algo que no era de nadie, ya teorizado por Locke desde el siglo XVIII. Bueno, pues, es un principio intuitivo que todos podemos aceptar coherente con la naturaleza del ser humano, creativa, que cada uno se apropie de aquello que crea, imprescindible para nuestra naturaleza creativa porque si no pudiéramos apropiarnos de lo que creamos ni siquiera visualizaríamos nuevos fines y nuevos medios y se bloquearía nuestra capacidad creativa. Principio que no perjudica a nadie porque cuando nos apropiamos de algo que se ha creado de la nada nadie puede quejarse por el hecho de que se le quite algo porque ese algo no existía antes y además, como he indicado, lo creado se expande y favorece no solo al protagonista de la creación original sino a todos los que comercian, intercambian con él o le imitan. Y además, ni siquiera hay que mantener la condición del llamado proviso de Locke. Lo habrán leído en las lecturas pero Locke cuando desarrolla su teoría de la colonización pone como condición que uno puede apropiarse a aquello que descubre por ejemplo un colonizador que descubre que desembarca en América Virgen dice siempre y cuando deje recursos suficientes para los que vengan después. Bueno, pues esta es una visión demasiado materialista. La verdad es que si yo pongo el pie en América no puedo decir todo el continente mío. No, lo que yo descubro, creo y trabajo pues será pues mi casa, lo que cultive, la finca alrededor pero no puedo decir todo el continente como decían antes el nombre del rey de España todo esto mío hasta el paralelo tal. Bien, en ese sentido sí que tenía lógica lo que decía Locke. Pero en términos mucho más abstractos como los que desarrolla Kirchner cuando yo creo algo que no existe previamente sea una obra artística una obra académica la idea de un nuevo proyecto empresarial que había pasado desapercibido un nuevo programa un nuevo sistema operativo Windows 2000 o lo que sea no tengo por qué cuidar de dejar recursos suficientes para lo que vengan después porque es que no estamos hablando en términos materiales y objetivos de recursos que puedan quedar bloqueados para los que vengan después es que simplemente he creado de la nada algo que no existía en el mundo antes que yo. No se puede decir es que usted o Miguel de Cervantes por favor no deja algo de idea de Don Quijote para que se la copie en el Don Quijote apócrifo de la Avellaneda no él coge y la idea ya está ahí y ya está y es de él íntegra y pasa a la historia como una de las obras inmortales del género humano luego solucionado el tema del proviso de Locke gracias a la conceptualización más abstracta del derecho a la propiedad privada en base al principio de la creatividad empresarial que es lo que desarrolla Kirchner en su obra vean ustedes como en estas cuatro líneas y otras que se están desarrollando se va construyendo una disciplina que es una disciplina objetiva que por tanto consensuable que por tanto puede demostrarse que un comportamiento es malo per se si alguien coactivamente impone por la fuerza a otro cosas en contra de su voluntad y en base bien al derecho natural en base al principio de Rothbard de la propiedad sobre el propio cuerpo al principio de la argumentación de Hoppe al principio de que cada uno tiene derecho a apropiarse del resultado de su creatividad empresarial de Kirchner o a una combinación de todos esos enfoques que van más o menos en la misma línea y no es de extrañar que estos cultivadores de esa disciplina objetiva de la ética social en gran medida sean también importantes científicos de la ciencia económica porque aunque son conscientes de que lo que están haciendo no es ciencia económica sino que es otra disciplina distinta a ética sin embargo se ven respaldados en sus conclusiones por todo su bagaje teórico de la ciencia positiva no normativa y libre de juicios de valor que es la economía política y por eso el profesor de ustedes queriendo hacer digamos una visión agrupada y global de todos los enfoques posibles de aproximación al estudio del fenómeno social desarrolló lo que conoce con el nombre se conoce con el nombre ya de la teoría de los tres niveles los tres niveles de aproximación al estudio del fenómeno social serían por un lado el nivel científico es decir el nivel del estudio en base a las leyes de la ciencia económica libre de juicios de valor de los fenómenos sociales que nos rodean es al que hemos dedicado nuestro esfuerzo en todas estas clases a lo largo de este curso el nivel que podríamos llamar nivel teórico en segundo lugar estaría el nivel histórico evolutivo consistiría en un estudio de cómo han evolucionado los hechos del pasado en relación con la acción e interacción humanas en pocas palabras la materia en la que se plasma la interacción humana es una materia de tipo histórico a lo largo de las diferentes generaciones y esa evolución histórica también nos orienta y nos indica cuáles son los comportamientos coherentes los que tienen éxito y cuáles los que no tienen éxito como las civilizaciones que adoptan determinados comportamientos pautados respetuosos de instituciones como la familia la propiedad privada el dinero etcétera son sociedades prósperas que preponderan y absorben a otras que quedan retrasadas o que no pueden avanzar porque persiguen la función empresarial los intercambios voluntarios etcétera luego vemos como por un lado las conclusiones de la teoría son las que da la ciencia económica en términos de leyes de tendencia leyes ceteris paribus por ejemplo que hay igualdad de circunstancias las leyes de salario mínimo siempre producen desempleo paro mala asignación de recursos y perjudican a los trabajadores y a los menos cualificados aquellos que se quiere favorecer eso es lo que dice la ciencia económica y la teoría pero también el segundo nivel que es el nivel histórico evolutivo también parece confirmar en múltiples instancias las mismas conclusiones y habría un tercer nivel que cerraría los diferentes enfoques de aproximación al fenómeno social que sería el nivel ético al que estamos refiriéndonos hoy es decir qué es lo que está bien y lo que está mal y no cayendo en el relativismo moral que hoy todo lo inunda de que todo vale y cualquiera puede mantener el posicionamiento que quiera y es igualmente respetable no es así se puede construir una ética consensuable de lo que está bien y de lo que está mal hemos explicado varias vías muy prometedoras en esta línea de manera que incluso a aquella persona que reconozca oiga yo entiendo que lo que usted dice que la ciencia económica demuestra que la coacción institucional destruye la sociedad pero aún así a mí lo que me gusta y lo que yo valoro es la igualdad aunque se destruya la civilización no se le puede decir nada a este señor no se le podrá decir nada desde el punto de vista de la ciencia económica si se le podrá argumentar que desde el punto de vista histórico eso es acabar con la civilización y si aún así sigue en sus trece se le puede decir es que usted es objetivamente una persona mala desde el punto de vista de la ética usted es alguien reprobable que defiende algo contrario a la naturaleza del ser humano y por tanto se lo decimos a usted y se lo decimos al resto de los congéneres para que se pongan a la defensiva porque es usted objetivamente inmoral es usted un enfermo ético por decirlo de alguna manera entonces fíjense ustedes cómo se refuerzan mutuamente las tres disciplinas además los tres enfoques sirven para de alguna forma limar las posibles asperezas de los otros dos es decir yo puedo construir toda una ciencia económica pero en abstracto y a lo mejor si lo hago de espaldas a la historia cometo muchos errores y por eso en gran medida en este efecto han querido los teóricos neoclásicos del equilibrio que han construido han querido construir una economía matemática del nirvana en el vacío que nada tiene que ver con el entorno institucional que nos rodea de relaciones concretas de seres humanos que nos rodea y de hecho la ciencia económica de la escuela austriaca si algo le caracteriza es que no solo está centrado en un ser humano como es de verdad dotado de una inerta capacidad creativa sino que además es una disciplina teórica que se basa o se fundamenta en múltiples elementos es un enfoque multidisciplinar de la ciencia económica que tiene en cuenta el derecho que tiene en cuenta la historia etcétera y por eso es importante también la historia porque de alguna forma enriquece y orienta sobre qué problemas hay que estudiar pero también es peligroso si alguien quiere ser solo historiador y pretende interpretar los hechos históricos sin utilizar la teoría los hechos históricos son tan complejos que pueden interpretarse de las maneras más variadas y según cual sea tu bagaje teórico previo los interpretarás de una manera o de otra luego vean que clara interacción hay entre teoría e historia y por eso es el título de la obra famosa de Mises cada disciplina refuerza a la otra la teoría económica refuerza y ayuda a hacer historia y la historia también orienta al teórico de la economía cada una ayuda a la otra refuerza a la otra y además lima las asperezas o posibles errores de la otra si yo quiero hacer en el vacío una ciencia económica absurda la historia nos pondrá en la realidad y centraremos nuestra teoría para hacerla relevante y viceversa si yo solo quiero confiar en la historia y me equivoco en las interpretaciones dispongo de la teoría para interpretar adecuadamente lo que sucede en la historia pero es que además se precisa de un tercer elemento que es el enfoque de lo ético de lo que es justo e injusto de lo que está bien de lo que está mal de lo que es conforme a la naturaleza del ser humano o lo que es contrario a la naturaleza del ser humano claro que yo puedo desarrollar también en el vacío una ética absurda sin ninguna conexión gracias a la historia y a la teoría pues la centro y puedo tener relativa seguridad de si voy por el camino adecuado o si voy por un camino erróneo y viceversa aunque la ciencia económica sea una ciencia libre de juicios de valor es importante tener como referencia lo que dice la ética y efectivamente las conclusiones de la ciencia económica cuáles son que empeñarse en organizar la sociedad desde arriba en base a mandatos coactivos la destruye bueno pues esto ya es prima facio de entrada un elemento importante como decía al comienzo del comentario de esta clase de que de que éticamente lo justo es defender la libertad del ser humano su capacidad creativa y empresarial la capacidad de apropiarnos de aquello que creamos empresarialmente de manera que ética historia y teoría serían los tres elementos los tres niveles de aproximación a la ciencia social y si resulta además que las conclusiones a las que llegamos desde cada uno de los enfoques parecen ir en la misma dirección como científicos sociales y aún reconociendo las limitaciones de la mente del ser humano y que continuamente estamos al borde del error y que tenemos que depurar una y otra vez nuestras teorías sin embargo si vemos que las conclusiones en el ámbito de la ética en el ámbito de la historia evolutiva y en el ámbito de la teoría económica van en la misma dirección podemos estar relativamente satisfechos de que estamos acercando o aproximándonos a la verdad científica y por eso si leen ustedes mis obras cualquiera socialismo cálculo económico función empresarial o dinero crédito bancario y ciclos económicos son todas obras con este enfoque multidisciplinar basado en los tres niveles en la teoría del dinero crédito bancario y ciclos económicos hay teoría económica que explica que la manipulación del dinero la reducción de los tipos de interés y la banca con reserva fraccionada o que estaba por los bancos centrales induce errores masivos de inversión que tarde o temprano el mercado descubre en forma primero de una crisis financiera después de una profunda recesión económica esa es la teoría pero es que además dedico una parte importante del libro a la historia como ustedes saben dos o tres capítulos que ha pasado históricamente y el repaso de los hechos históricos confirma lo que en términos abstractos de teoría hemos visto pero es que además que es lo justo o lo injusto es que es justo en base a los principios generales del derecho ético apropiarse de lo que se le deposita a uno a la vista y vemos que los principios generales del derecho exigen que en cualquier depósito de bien fungible sea aceite trigo o dinero el depositario que lo recibe mantenga íntegramente el tantundem equivalente en cantidad o calidad a disposición del depositante eso es lo que indica la ética y fíjense sin que tuviéramos conocimientos de la ciencia económica ni sabiendo lo que hubiera sucedido en la historia si disponemos de un principio ético claro actúa como un piloto automático como si dijéramos de la libertad como los pilotos automáticos de un barco o de un avión que nos llevan en la buena dirección y cuando estamos equivocados científicamente cuando o no hemos desarrollado la ciencia todavía o no disponemos de experiencia histórica la única agarradera que nos queda son los principios morales los principios éticos por eso los ingleses son muy precisos cuando dicen the best policy is honesty la mejor política lo más práctico es mantenerse en base a los principios morales la honestidad y claro al revés si resulta que la teoría está manipulada y una caterva de economistas keynesianos y macroeconomistas consideran que es fenomenal que se manipule el dinero si además se interpreta erróneamente la historia de que el capitalismo fracasó porque vino la gran depresión y gracias al Estado se pudo salir adelante interpretación completamente errónea de la historia solo te queda como única agarradera el principio ético que hay que cumplir los principios éticos a rajatabla que son el producto automático de la libertad en este ámbito concreto que en el depósito a la vista de dinero como en cualquier depósito de bien fungible hay que mantener el tantunden el coeficiente de caja del 100% a disposición del depositante y si ni siquiera esto si abandonamos la única agarradera y tabla de salvación que nos queda que son los principios morales estamos totalmente perdidos esta es la teoría de los tres niveles que he desarrollado en mis trabajos se me ocurrió por cierto un día paseando en la finca de Carlos de Secondat Barón de Montesquieu cerca en el Chateau de Labrera cerca de Burdeos lo tienen ustedes en otra pie de página en el artículo correspondiente los tres niveles repito que se refuerzan mutuamente histórico teórico y ético muy bien y con esto queridos alumnos se ha terminado el programa y ahora vamos a dar la última lección que es la lección más importante es una lección muy conocida es una lección que circula por Compaq en audio es una lección que también está en Youtube porque la he dado en diferentes contextos la última vez con motivo del doctorado honoris causa que recibí en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y que todos los años pues doy a mis alumnos cierro quiero que sea como una especie de broche de oro el curso con estos 10 consejos para tener éxito en la vida pongan por favor todos en una hoja los 10 consejos para tener éxito en la vida qué emocionante para mí es qué emocionante es para mí encontrarme algún alumno por ejemplo siempre pongo recuerdo con cariño en un puente aéreo a Barcelona estaba yo sentado en turista y de pronto sale el azafato profesor Huerta profesor Huerta este es mi profesor pase usted a primera muy inflado a ver un whisky para el profesor Huerta sacó el tío su cartera mire lo que tengo aquí un papelito todo manoseado ya oscuro mire 10 consejos para tener éxito en la vida siempre los leo profesor Huerta y además me dio un codazo lo que usted decía que había que privatizar Iberia pues ya lo hemos privatizado fíjese como vamos en la dirección de lo que usted decía los 10 consejos para tener éxito en la vida están por ahí en todos los lados desde el puente aéreo a Barcelona hasta también recuerdo una alumna en la delegación de Hacienda de Madrid otro alumno que me encontré en un escaparate por todos los bienes mire los 10 consejos para tener éxito en la vida yo la verdad es que si este curso al final solo se acuerdan ustedes de que hay que privatizar todo que la economía de mercado es lo único que funciona y de los 10 consejos para tener éxito en la vida me doy con un canto en los dientes me considero que he tenido un éxito extraordinario en este curso de economía y política porque poco más es lo que necesitan ustedes para salir ahí a la calle y tener éxito y ser hombres y mujeres de provecho que puedan siempre estar orgullosos de sus vidas y ser modelo para aquellos que les rodean vamos a ver cuáles son los 10 consejos para tener éxito en la vida y quería hacer una pequeña introducción previa porque es increíble increíble que en el sistema educativo moderno y me da lo mismo que sea en el colegio en el instituto o en la universidad no se nos enseñe lo que les voy a enseñar a ustedes hoy aquí resulta que nos llenan la cabeza de una serie de disciplinas más o menos interesantes que es historia que es y gramática que es y filosofía que es y matemáticas etcétera pero lo más importante que es cómo tenemos que vivir no se nos enseña y desde luego no piensen ustedes que se nos enseña en los libros de formación para la ciudadanía y en todos estos asuntos y sin embargo es vital fíjense ustedes que la vida es como un viaje y además es un viaje que se pasa volando se lo tengo que decir a ustedes pues yo el otro día pensaba joder tengo 53 voy a cumplir 54 y digo pero si ayer tenía 23 años literalmente ayer y han pasado 30 ustedes ahora son muy jóvenes y lo ven a qué cosa dice el profesor no pero lo van van a ver como hay un proceso acelerado de experiencia vital y en cuanto se les cuiden la vida se les ha pasado de las manos y la vida es como un viaje y el que más o el que menos cuando emprendemos un viaje con ilusión porque son nuestras vacaciones tenemos la oportunidad de ir pues a un parador nacional al campo a la montaña o a la playa o al extranjero el que más o el que menos cuando emprende un viaje ilusionado lo prepara ¿y cómo lo prepara? pues por internet buscamos dónde podemos alojarnos cuáles son los posibles itinerarios qué cosas hay que ver que son importantes quién me puede acompañar dedicamos un esfuerzo horas, tiempo y lo hacemos con ganas para preparar ese viaje y sin embargo será la paradoja que el viaje infinitamente más importante que es el viaje de nuestra vida no lo preparamos no lo preparamos de manera deliberada no reflexionamos lo suficientemente sobre él nos dejamos llevar nos dejamos muchas veces manipular y cuando nos damos cuenta a poco que tengamos espíritu crítico miramos hacia atrás y nos arrepentimos de muchas cosas y la vida fluye y ya no vuelve al origen anterior por eso es importantísimo que preparemos bien este viaje vital y yo como profesor tengo la misión de ayudarles a ustedes a prepararlo y entonces ¿qué es lo que he hecho? pues simplemente lo que he hecho es reflexionar y tratar de destilar todo aquello que a mí me ha servido y he pensado que era útil bueno, efectivo desde el punto de vista ético bueno desde el punto de vista histórico que ha funcionado desde el punto de vista científico conforme a los procesos de cooperación social y de alguna forma ponerlo recogerlo y dárselo a ustedes en forma de consejos para tener éxito en la vida por tanto tomen buena nota porque los consejos que les doy son los siguientes y además miren si hacen ustedes lo que les voy a decir tendrán éxito en la vida garantizado hombre unas veces más otras veces menos a lo mejor habrá algunos momentos que haya que replegarse pero si ustedes lo hacen no tengan ninguna duda van a tener éxito en la vida significa que van a poder lograr lo que ustedes quieran y además que van a perseguir los fines buenos lo que da felicidad al ser humano es alcanzar lo que se propone y proponer proponerse lo que uno debe proponerse son dos temas un tema ético me tengo que proponer algo que debo proponerme porque es bueno y además la satisfacción de alcanzarlo eso es lo que da éxito en la vida y los 10 consejos para tener éxito en la vida nos van a ayudar a conseguir estos resultados primero de elegir lo éticamente bueno y luego movilizar nuestro yo junto con los que nos rodean para alcanzar eso que es éticamente bueno luego les he explicado la importancia que tiene el planificar este viaje apasionante que es la vida y es apasionante primero porque está protagonizado por cada uno de nosotros segundo porque solo lo vivimos una vez nos la estamos jugando a muchos esto nos producirá mucha responsabilidad o incluso vértigo pero precisamente lo que hace que la vida merezca la pena ser vivida es que somos protagonistas de ella y somos responsables de ella y además tenemos capacidad de elegir y actuar bien o mal vamos a actuar bien vamos a utilizar nuestra mente como principal instrumento la experiencia y el conocimiento que les traslado yo como profesor de ustedes para potenciar la posibilidad al máximo de lograr aquello que podemos lograr entonces ¿cuál es el primer consejo para tener éxito en la vida? pues el primer consejo para tener éxito en la vida pónganlo ustedes con letras mayúsculas y muy grandes el siguiente pongan sean por favor entusiastas el primer consejo entusiasmo luego por tanto entusiasmo con mayúsculas y con dos signos de exclamación o si quieren ustedes tres signos de exclamación antes con puntito hacia arriba y tres signos de exclamación después con puntito hacia abajo los anglosajones solo ponen el de después ¿qué significa esto? pues significa que no importa lo que hagan las circunstancias en las que se encuentren háganlo siempre con entusiasmo que sean ustedes entusiastas ¿y qué es ser entusiasta? ¿qué es el entusiasmo? pues miren si ustedes no saben lo que es el entusiasmo solo tienen que hacer una cosa mirarme a mí porque yo soy una persona entusiasta ¿saben ustedes lo que es el entusiasmo? el entusiasmo no es andar dando saltos de alegría ni ser un histriónico el entusiasmo yo lo definiría como es la manifestación de la energía psíquica interior como las pilas que tiene unas baterías que tuviera uno donde sale una energía psíquica hacia afuera que nos moviliza nos mueve hacia aquello que queremos con entusiasmo esto es el entusiasmo y por tanto el secreto del éxito de la vida es el entusiasmo es hacer lo que sea lo que nos haya tocado con entusiasmo incluso en las circunstancias más difíciles incluso en las circunstancias más saciadas ahora yo entiendo cualquiera de ustedes me puede decir joder profesor eso está muy bien que usted lo diga porque usted es un entusiasta pero yo a mí me pesan los pies todo me falla mis padres no me quieren la universidad va mal no tengo un duro lo veo todo negro por las mañanas hoy no me puedo levantar se me hace todo un mundo yo soy la materialización del anti-entusiasmo vamos a suponer que alguien se encuentre de estas circunstancias a ver voy a ver a una persona carente de entusiasmo si es que se ve en la cara es que a ver alguien carente de entusiasmo usted es carente de entusiasmo no a ver no veo hoy caras yo desentusiasmados sin embargo sí que quiero reconocer que hay muchas veces en la vida hay muchas veces en la vida en los que nos falla el entusiasmo empezando por un servidor porque estamos más cansados y ustedes lo habrán visto a lo largo del curso he dado 50 clases de una hora y media de duración yo he procurado ser muy entusiasta pero había días que venía más cansado generalmente lo que nos cansan son problemas espirituales y de tipo psíquico más que de tipo físico yo voy dos veces a la semana al gimnasio nunca me apetece llegar al gimnasio voy después de clase la verdad es que se me hace un mundo pero salgo felicísimo después de haber corrido 10 minutos he hecho gimnasia 10 minutos 20 aparatos 14 veces nadado medio kilómetro spa 10 minutos de sauna y 10 minutos de amante salgo que parezco superman aunque entré hecho encabronadísimo decía lo último que me apetece es desnudarme otra vez y ponerme a hacer estas tonterías ¿qué pasa si nos falla el entusiasmo? estamos en un trabajo que consideramos adverso hemos tenido problemas de tipo profesional o de tipo familiar tenemos inseguridades dudas ¿qué pasa si nos falla el entusiasmo? pues tomen buena nota les voy a decir que hay que hacer para ser entusiastas cuando nos falla el entusiasmo y es algo muy sencillo lo voy a describir con una película porque a mí me gustan mucho las películas ¿quién ha visto salvando al soldado Ryan? a ver que levantemos la mano es el ¿quién ha visto la escena del desembarco de Normandía? donde está el protagonista de la película que es nuestro buen amigo Tom Hanks miren les voy a decir lo que decían los formadores del ejército norteamericano antes del día de salieron los correspondientes sargentos y tenientes y dieron la siguiente perorata a los soldados les dijeron queridos soldados mañana vamos a desembarcar gran parte de nosotros no pasaremos de la playa y vamos a morir mañana sé sabemos que vosotros y nosotros estamos aterrorizados de miedo cagados de miedo como es natural y sin embargo mañana tenemos que dar el do de pecho y tenemos que ser héroes caballero no me distraiga mañana tenemos que ser héroes pues bien ¿saben ustedes lo que vamos a hacer mañana para ser héroes? muy sencillo mañana desde que saltemos a las lanchas de desembarco solo hay que hacer una cosa vamos a actuar como si fuéramos héroes concedido no lo somos y estamos muertos de miedo pero mañana desde que saltemos a las lanchas solo vamos a tener nuestra mente en una cosa actuar como si fuéramos héroes visualicemos ¿qué haría un héroe? que no lo somos que estamos muertos de miedo en esa circunstancia que ¿qué haría un héroe? que cada uno se lo imagine yo por ejemplo saltar a la playa gritando me voy a comer el mundo pues haz eso actuar como si porque la vida queridos alumnos es el gran teatro del mundo si actuamos como si fuéramos héroes seremos héroes y esos miles de jóvenes americanos ingleses etcétera ese día a pesar de estar muertos de miedo actuaron como si fueran héroes y ¿saben ustedes lo que sucedió? que fueron todos y cada uno de ellos héroes y si yo estoy en una situación desesperada en cualquier circunstancia que sea que ustedes se puedan imaginar familiar personal la muerte de un amigo profesional etcétera ¿qué haría una persona entusiasta entera en estas circunstancias? lo visualizan e inmediatamente lo hacen y por tanto cuando nos falle el entusiasmo solo tienen que hacer una cosa actuar tomen nota cuando nos falle el entusiasmo tenemos que actuar como si fuéramos entusiastas y entonces queridos alumnos seremos entusiastas y si estoy por la mañana me suena el despertador se me hace un mundo y solo me viene a la cabeza la cancioncilla de Mecano hoy no me puedo levantar inmediatamente acuérdense primer primer consejo del profesor Huerta tengo que actuar como si fuera entusiasta ¿qué haría una entusiasta? saltar de la cama abrir la ventana y que oiga todo el barrio me como el mundo pues sin pensarlo más hágalo salte de la cama abra la ventana me como el mundo y solucionado el problema ¿está claro lo que hay que hacer? luego que no me venga nadie diciendo que le falla el entusiasmo porque sabe lo que tiene que hacer ¿de acuerdo? y si yo he venido aquí a clase a lo mejor algún día cansado o derrotado o con problemas que tengo miles como cualquier ser humano he dicho hoy ninguno de mis alumnos tiene que notar que tengo ningún problema tengo que dar una clase que tiene que ser la mejor clase ¿qué haría un profesor ideal entusiasta en la clase de hoy? esto pues hazlo y lo he hecho y se ha producido un milagro no han notado ustedes que tenía ningún problema he dado una clase con entusiasmo incluso un milagro dentro de mí mismo porque durante la hora y media que he dado la clase he sido feliz y me he olvidado de mis problemas personales y eso es lo que tienen que hacer ustedes como primer punto para tener éxito en la vida porque el éxito la razón la clave del éxito en la vida es el entusiasmo pero hay un segundo consejo hay un segundo mandamiento que va de la mano con el primero que es la tomen otra con mayúsculas constancia que significa la constancia que tenemos que ser constantes miren ustedes la vida es muy pesada solo hay una manera de vencerla siendo uno más pesado que la vida misma a mí no se me olvidará nunca a mí no se me olvidará nunca el día que llegué a Estados Unidos a la escuela de Business y de Economía en la Universidad de Stanford nos recibió el decano estábamos todos reunidos éramos cuatrocientos y nos dio una pequeña peronata y nos dijo solo les voy a dar un consejo y se lo voy a escribir en la pizarra y con letras grandes para que no se les olvide entonces cogió la pizarra y escribió e hizo exactamente lo que voy a hacer yo ahora cogió la tiza y escribió tomen nota todos lo tengo que hacer así porque no me ha dejado sitio el bueno de Fernando muy vertical pero es press on y se marchó el decano y nos dejó a los todos desconcertados ¿saben ustedes lo que significa press on en inglés? que aguanten coño aguantar ser un pesado de cojones que no salga esto en el vídeo o una pesada de cojones que hay que tener una paciencia infinita una vez fallas la siguiente y otra y otra y otra eso es la constancia porque la constancia con el entusiasmo es el cóctel que les garantizará a ustedes lograr lo que quieran no se desanimen nunca y sigan siempre adelante miren la constancia es tan importante que yo año tras año venía diciendo miren ustedes lo importante que es la constancia que si tuviera otra hija que no creo porque tengo ya cuatro hijos ¿saben qué nombre le pondría? Constanza y lo decía un año otro año otro año y ¿saben ustedes qué sucedió? que tuve esa hija que anda por ahí y que ha cumplido ayer quince años y se llama Constanza famosísima en toda la universidad de Madrid si algún día tuviera un barco le pondría el nombre constancia o constantia en latín simplemente para señalar esto y desde luego navegar en el mar hay que ser muy pesado porque si te coge un temporal no te puedes escapar y estás doce horas bumba 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 y al cuarto pantocazo o al número cuarenta y ves que eso no termina estás hasta la coronilla y sin embargo hay que aguantar es el símil perfecto de lo que tienes que hacer en la vida la constancia como secreto del éxito en la vida pero hay un tercer consejo que les voy a dar y el tercer consejo que les voy a dar está íntimamente relacionado con lo que acabamos de explicar en el último tema curricular del curso hace referencia a lo que hay que hacer a lo que está bien y a lo que está mal el tercer consejo por favor es que actúen siempre lo que mejor puedan actúen siempre lo mejor que puedan en cada momento y en cada circunstancia actúen siempre lo mejor que puedan en cada momento y cada circunstancia y afortunadamente en casi todas las circunstancias está claro lo que está bien y lo que está mal habrá algunas veces en las que haya dudas pero siempre en caso de duda vayan a la que piensen ustedes que está bien a la opción que piensen que es correcta actúen siempre lo mejor que puedan y olvídense de los resultados es cierto que en la economía de mercado lo importante es el resultado hay que estar a la altura satisfacer al consumidor venderle el producto adecuado al precio bajo sin embargo a nivel personal no actúen pensando obsesionándose con el resultado sean entusiastas constantes actúen lo mejor que puedan porque el resultado vendrá siempre por añadidura lancen la piedra y escondan la mano porque llegará a su lugar adecuado si han sido buenos han elegido bien han sido entusiastas y han sido constantes luego fíjense ustedes una persona entusiasta constante y que siempre hace lo que piensa que es lo mejor es una persona que arrasa en el mundo porque que pocas personas nos encontramos a nuestro alrededor que actúen de esta manera si ustedes utilizan como hilo conductor en su vida aunque solo sean estos tres primeros consejos van a ser los líderes los directores de las personas que les rodenen todo lo que hagan el día de mañana no tengan ninguna duda al respecto bueno pero hay un cuarto consejo que hay que tener en cuenta también para sobrevivir y este también es importante este consejo es el siguiente no se preocupen no se preocupen nunca no se preocupen nunca por nada ¿qué significa esto? que tengo que ser unos pasotas yo soy un pasota no me preocupo mañana examen yo no estudio me preocupo a esta sí que la meto en mano y la dejo embarazada no me preocupo me meto en este negocio hasta aquí hasta las cejas y luego me arruino no me preocupo no cuando les digo les doy el consejo de que no se preocupen no quiero decirles que sean ustedes unos irresponsables ni mucho menos unos pasotas pero ocuparse significa lo que significa el término ocuparse indebidamente antes de tiempo y pre-ocuparse y ocuparse antes de lo que corresponde del tiempo que corresponde es como el famoso chiste que le dicen al nor inglés el viernes a las 5 cuando está yendo a su casa Lord Harris Lord Harris que ha caído la bolsa y se ha arruinado usted y entonces Lord Harris con una flema británica inmensa dice menudo disgusto me voy a llevar el lunes a las 9 de la mañana cuando venga a la oficina y se va el tío a jugar al golf hombre tampoco hay que ir en el extremo de los ingleses aunque hoy había que hacer este chiste porque están en elecciones generales en el Reino Unido 6 de mayo pero preocuparse significa que debemos de organizar y orientar nuestra vida y nuestra acción sin dejarnos carcomer por ese virus es como una especie de termita que es la preocupación implícita que siempre tenemos en el subconsciente y que no nos deja vivir hay una serie de normas que no me da tiempo a decirles a ustedes sobre qué hay que hacer para evitar esto porque además la preocupación es un hábito que se desarrolla sin darnos cuenta y empezamos y si no le ponemos dique a tiempo llega un momento en que siempre estamos preocupados por todo y estoy preocupado por mi familia y estoy preocupado por mi mujer por si me va a dar con otro y me va a poner los cuernos estoy preocupado por mis hijos porque son adolescentes porque no me hacen caso porque no estudian lo suficiente etcétera estoy preocupado por la empresa y por el negocio porque no me da bien por mis trabajadores porque no producen lo suficiente estoy preocupado por el día de mañana por si me podría jubilar por si me llegará la pensión estoy preocupado por zapatero estoy preocupado por el coche estoy preocupado por el ordenador estoy preocupado por todo y además adquirimos el hábito de que si ya no tenemos carnaza para preocuparnos parece que nos falta algo hay que evitar llegar a ese círculo vicioso todo lo contrario no nos tenemos que preocupar jamás en este sentido siempre recomiendo dos libros que tienen ustedes que leerse hay uno que es muy americano pero también muy práctico y muy divertido se lo debemos a Dale Carnegie lo voy a apuntar aquí lo escribió Dale Carnegie se titula ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida? mañana mismo se lo compren y se lo leen Dale Carnegie Carnegie ¿Cómo? disfrutar de la vida y suprimir las preocupaciones es un libro muy americano deliciosamente americano y también muy divertido y muy ágil recuerdo miles de anécdotas del libro yo regularmente me lo releo desde que de pequeño hice el curso de Dale Carnegie de oratoria efectiva y relaciones humanas por cierto gané el premio número uno al entusiasmo porque hay una sesión dedicada al entusiasmo entonces una anécdota que cuentan cuenta el caso todos los casos son verídicos con nombres y apellidos etcétera este era un americano de San Francisco que había caído en el hábito de la preocupación se preocupaba por todo y entonces viene la segunda guerra mundial y lo destinan a una flotilla de submarinos en el pacífico a tratar de hundir cargueros japoneses entonces cuenta que en una de las misiones los descubre un dragaminas japonés y empieza a perseguirle el submarino se hunde justo hasta que llega al fondo que no era muy profundo una cota de 40 50 metros y empieza a descargar minas antisubmarino el correspondiente destructor bum bum que explotaban dice al lado bumba bumba que a vez que explotaba una mina eso era vamos no sé si han visto ustedes la película alemana Dash Boat o varias que hay sobre submarinos entonces eso explotaba se iba la luz se rompían las tuberías la presión crujía bueno dice que estaban todos acojonados cada uno en su catre sudando 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 esta es la última bum la siguiente ya me ha muerto y bum y una vez y una vez y una vez y una vez entonces cuenta que se le pasó toda su vida por delante y yo como un gilipollas me he preocupado por si me ejecutaban la hipoteca por si era un tumor o por si iba a salir bien la operación o por si mi mujer que está en Estados Unidos iba con otro todas estas preocupaciones ninguna tiene importancia ninguna 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 proveto firmemente si salgo de esta que no voy a salir no voy a preocuparme más ¿saben ustedes cuánto tiempo estuvo el destructor tirando minas? 19 horas y los tíos ahí 19 horas hasta que se quedó sin munición y se marchó y más mal que bien renqueando salieron a flote y sobrevivieron es uno de entre los muchísimos casos que cuentan en el libro con reglas prácticas para evitar que cada uno de ustedes se preocupe pero además hay otro libro que me gustaría que también leyeran lo tienen publicado en la edición de bolsillo de Alianza Editorial son tome nota las meditaciones de Marco Aurelio Marco Aurelio vamos a ver ¿quién ha visto Gladiator? plante la mano bueno pues Marco Aurelio es el emperador ya mayor el único error que cometió fue dejar al tontolaba de su hijo el imperio en realidad no se lo dejó a otro pero el hijo ya sabe usted lo que hizo entonces Marco Aurelio escribe unas meditaciones muy cortas no tiene más de una línea o dos cada una de ellas que además las escribe en unas circunstancias súper adversas ahí en Dalmacia en una casa de campaña rodeado de barro todo el día lloviendo luchando contra los bárbaros y esas meditaciones destilan quizás la sabiduría más elevada de la escuela estoica entonces no hay nada más bello que leer una meditación y dormirse y no les voy a decir sitúan con perspectiva todo lo que hacemos en la vida lo poco que somos lo poco importante que tienen las cosas que nos agobian y sobre todo nos ayudan no solo a coger perspectiva sino a no preocuparnos luego uno desde el punto de vista de la filosofía estoica en gran medida luego recogida por la filosofía cristiana otro desde el punto de vista más moderno o americano les ayudarán con muchas normas prácticas sobre todo para aquellos que sean más proclives a preocuparse a evitar caer en ese vicio bien pero les voy a dar un quinto consejo muy importante y el quinto consejo que les voy a dar es para que ustedes multipliquen la capacidad de influencia personal y su capacidad de aprendizaje y de enriquecimiento personal uno de los riesgos graves que tenemos es que nos quedemos de alguna forma metidos en nuestra concha de mundo pequeño localizado es decir nuestra casa la universidad el trabajo el fin de semana al sitio de siempre una vez tras otra y resulta que encendemos la televisión y vemos a Zapatero y leemos el mismo periódico en cuanto pasan semanas meses y años pensamos que eso es el mundo y eso no es nada yo ahora me acuerdo cuando vivía en Estados Unidos cogía la prensa y había la televisión jamás había ninguna noticia de España nunca una vez en el San Francisco Clónicle que tenía 300 páginas salió una noticia así de pequeñita diciendo un golpe de estado en España un tal tejero así cuatro líneas no les importaba nada a mí eso me dio muchísima perspectiva yo que estaba agobiado por lo que pasaba en España pero si España es una infinitesimal esquinita del mundo y de las preocupaciones del mutuo ¿cómo podemos coger nosotros perspectiva enriquecernos y estar por encima de las pequeñas miserias locales? pues es muy sencillo y ese es el quinto consejo aprendan idiomas es esencial aprender idiomas y sobre todo un idioma no tengan ninguna duda ¿cuál creen ustedes que es? el el inglés el inglés es como el latín en la época de nuestro siglo de oro con inglés nos entendemos todos con los franceses aunque protesten tanto los franceses se hablan inglés con los italianos se hablan inglés con los alemanes se hablan inglés con los ingleses incluso se hablan inglés con los americanos con los chinos con los japoneses aunque no hay quien lo entienda a algunos que son muy chauvinistas les gusta forzar el acento extranjero con el acento a los franceses pero terminan pasando por el aro y hablando inglés aprendan ustedes inglés y además el inglés es un lenguaje muy vivo porque es un lenguaje que no está regulado no hay real academia de la lengua inglesa ni de diccionario oficial inglés sino que es lo que la gente habla y es un orden espontáneo y si falta algún término lo cogen sin ningún problema y adquiere carta de naturaleza por ejemplo el término empresario en inglés entrepreneur está cogido directamente del francés se escribe de la misma manera aunque se produce de forma distinta esa es la belleza del inglés es el idioma de la sociedad digamos más dinámica porque es relativamente más libre que hay en este momento en el mundo y es el lenguaje de la economía por antonomasia de los negocios es el lenguaje de la ciencia y aprender inglés es muy sencillo porque los ingleses hablan como hablan en la traducción de las películas de los western de las películas del oeste de los indios yo, toro, sentado ir, coger, rifle así es como se habla el inglés y el inglés a mi me enseñó mi padre el inglés en tres meses simplemente tiene uno que aprenderse 500 palabras 20 palabras cada día se las aprende de memoria y ya puede leer cualquier revista se suscriben a cualquier revista y ya es más difícil lo de entender pero bueno con las películas en inglés canales vía digital en inglés etcétera poco a poco pues van cogiendo yo me acuerdo que cuando fui a Estados Unidos para ir a Stanford tenías que hacer dos exámenes el GMAT Graduate Management Admission Test un examen tipo test rapidísimo había que sacar 600 yo saqué 596 y el TOEFL Test of English as a Foreign Language supongo que seguirán siendo los requisitos hoy en día para ir a las universidades americanas lo hice dos veces y saqué 599 la máxima nota total que yo iba arrogante a Estados Unidos pensaba aquí yo sé más inglés que nadie y voy a arrasar sí, sí me subí en mi avión ponía en una película no se había olvidado nunca se llamaba The Godfather el padrino dije venga en inglés mis auriculares y no saben ustedes qué humillación no entendí nada de la primera palabra hasta la última entre el ruido del avión que era de gánsteres y hablaban un americano cerrado y además en slang no entendí nada y llegué me vino muy bien ese baño de humildad con el rabo entre las piernas a Stanford ahora eso sí a los tres meses de luchar en clase con mis colegas dominaba el idioma el inglés es importantísimo miren es tan importante el inglés como toda la carrera fíjense no les estoy exagerando nada como toda la carrera para su futuro profesional no estoy minusvalorando la carrera pero es igual de importante que el resto de la carrera y relacionado con este quinto consejo de nada vale aprender idiomas si no lo utilizamos para enriquecernos está el sexto consejo de la mano y es que tenemos que estar al tanto de lo que ocurre en el mundo hay que estar al tanto de lo que ocurre en el mundo que no le pase como aquel alumno que le decía oye usted no lee la prensa no profesor yo no he leído nunca ningún periódico no leo ningún periódico ninguna revista solo de vez en cuando el marca y pongo la televisión hazlo hazlo más que hazlo hay que estar al tanto todos los días hay que leer la prensa y sobre todo prensa extranjera yo les recomendaría si no pueden que por lo menos se compren una revista una revista en inglés tomen nota o bien Time o Newsweek una revista semanal y se la lean además el periodismo americano es muy ágil aunque estas son revistas muy sesgadas desde el punto de vista ideológico pero siempre siempre atraen como un imán siempre enganchan las noticias en estas revistas americanas porque escriben las noticias como si fuera una novela o sea van a hacer yo que sé un corresponsal sobre una batalla en Irak y no lo hacen como los españoles ayer a tal hora te produjo tal fecha no siempre piensan eran las cuatro de la tarde de un torrido día y el soldado Harris estaba aterrorizado todo el mundo dice coño esto es una novela sigue y resulta que así te meten la no está hecho de esta manera pues es una manera atractiva y además para aquellos de ustedes que estén intentando aprender inglés con diccionario el mero hecho el plurito el deseo de entender lo que les están diciendo les llevará a aprender y a mejorar su vocabulario luego manténgase al tanto de lo que ocurre en el mundo lean revistas extranjeras Time Newsweek si quieren alguno es francófono quiere leer alguna revista francesa pues también puede leerla Express por ejemplo alguna italiana o alguna alemana si alguno habla también o quiere leer alemán que bonito es ver alemanes que dejan su tierra y se vienen a España en este sentido son mucho más cosmopolitas los ingleses ¿por qué creen ustedes que los ingleses los americanos los franceses los alemanes aprenden tan rápido español porque no les da vergüenza decirlo mal vienen aquí a hacer un esfuerzo chapurrean mal y no les da vergüenza ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a los españoles aprender idioma? porque somos muy tímidos y nos da vergüenza no de hacer lo perfecto y por eso no aprendemos nada en el fondo tenemos una especie de complejo de querer ser los mejores y como somos conscientes de que no lo somos no nos atrevemos a dar los pasos pero aquí viene alumnos Erasmus de Alemania que no saben nada de español en septiembre y en diciembre están hablando español casi perfectamente lo cual es increíble y también dice mucho del espíritu de disciplina y esfuerzo del pueblo alemán porque el español tampoco es que sea nada fácil luego el punto 6 el sexto consejo es que se mantengan al tanto de lo que ocurre en el mundo que lean revistas extranjeras que no caigan en ese pobre localismo de pensar que lo que lo rodea es el mundo y no hay nada más allá de él también hay una serie de programas la verdad es que ahora se está abusando de ellos se ha copiado empezaron llamándose madrileños en el mundo ¿quién vio esto? y luego ahora se llama españoles en el mundo bueno pues ven ustedes que hay determinados españoles generalmente porque se casan y están uno en Nueva Zelanda el otro en la Quinta Puñeta el otro en Noruega y se les preguntan oye pues hablan como hablamos en Madrid y sin embargo están metidos en una problemática totalmente distinta a lo que pasa en España les importa tres pepinos y solo vienen aquí de vacaciones una vez cada cinco años esto también da mucha perspectiva y enriquece mucho son de los pocos programas que a lo mejor envían un mensaje positivo dentro de la telebasura que hay hoy en día vamos al séptimo consejo que es muy importante también miren el séptimo consejo se refiere a las diferentes áreas en las cuales desarrollamos nuestra actividad el séptimo consejo es el siguiente por favor sepan equilibrar adecuadamente sus objetivos uno profesionales sus objetivos dos familiares sus objetivos tres culturales todo ser humano desarrolla su actividad en estas tres facetas estas tres facetas la familia y la amistad la esposa los hijos los amigos es una faceta importantísima en segundo lugar la faceta profesional dedicamos un tercio de nuestra vida dentro de las paredes de una empresa o desarrollando una actividad profesional y tercer lugar la faceta cultural la cultura que puede ser desde cultura física hacer ejercicio hacer deporte etcétera y la cultura espiritual disfrutar con una obra de arte ir a un museo pintar viajar lo que les quiero decir es que ustedes serán felices en gran medida en función de que sepan equilibrar adecuadamente estas tres facetas y esto exige esfuerzo esto exige disciplina exige reflexión y sobre todo exige tomar decisiones exige optar y aquí hay un grupo de mis alumnos concretamente mis alumnas que lo tienen un poquito más desafiante un poco más difícil sobre todo hoy en día a la mujer parece que se le exige ser superwoman tiene que ser la mejor profesional la número uno en la empresa pero es que además tiene que ser una amante vamos poco que les voy a decir a ustedes y la mejor madre y la mejor ama de casa y llevar todo perfecto oiga eso es imposible y además esquizofrénico hay algunas sociedades por ejemplo en Estados Unidos las pobres mujeres han terminado chingadas yo me acuerdo matrimonios donde él vivía en Los Ángeles y ella en Nueva York y luego viajaban los fines de semana y se encontraba a la mitad de camino ¿ustedes creen que ese matrimonio podía durar? lo digo porque hay muchas tentaciones sobre todo para que la mujer triunfe profesionalmente y a lo mejor no a lo mejor con total seguridad se minusvalora a nivel social y esto por una serie de razones muchas de ellas habría que analizarlas hasta qué punto son o no válidas o conspirativas etcétera ¿no? ah que tú trabajas no yo me dedico a mi familia ah no trabajas oye ¿cómo que no trabaja? trabaja mucho más a lo mejor que la profesional pero es que a lo mejor cualquiera de ustedes alumnas mías opta por ser una médica profesional y inevitablemente renuncia a desarrollar una vida familiar y esa es una opción personal respetable pero que cada uno tiene que tomar sabiendo los costes en los que incurre no vaya a ser que pasen los años mire para atrás y piense anda pues no he creado mi familia o no tengo hijos o tengo menos de los que quería o y se me va de las manos ¿y esto por qué? ¿por un despacho? ¿por un sillón importante? lo que le estoy diciendo es que no vayan a caer en el error de no tomar la decisión con conocimiento de causa y luego se arrepientan por ella porque de hecho lo que da satisfacción lo que da más satisfacción al ser humano es crear ya lo he dicho antes y hacer lo que uno debe y a lo mejor una creación empresarial es importantísima pero desde luego no tenga ninguna duda mucho más importante que eso es crear un ser humano y se lo dice una persona que es padre de seis hijos porque cada ser humano de esos que andan ahí con patas y con cabeza a su vez es creativo de forma multiplicativa porque no importa lo grande que sea tu empresa o tu proyecto profesional eso nadie se va a acordar de ello dentro de 15, 20, 30, 40, 50 o 100 años en cambio tu estirpe sigue ahí creando de manera expansiva hay que tomar decisiones pero también para los varones no seamos workaholics y el primero que entona la mea culpa soy yo todo el día trabajando y cuando te das cuenta tus hijos tienen 27 años ay pero si ya no puedo jugar con ellos porque siempre que hubiera debido de jugar con ellos estaba demasiado ocupado luego la vida familiar es muy importante la vida profesional también y la cultura no seamos unos zoquetes tenemos que enriquecernos espiritualmente leer siempre un buen libro de literatura o un libro de historia los libros de historia son buenos yo siempre leo un libro de historia lo tengo en la mesilla de noche porque ante el drama de la historia se minimizan los problemas que tiene uno a nivel personal un buen libro de historia un buen libro de poesía escuchar un buen concierto ir a la ópera de vez en cuando ensimismarse ante una obra arquitectónica maravillosa ir a un museo ver un cuadro de Van Gogh que es mi pintor preferido una escultura un paisaje bonito o navegar por el mar bueno les digo lo que a mi me gusta yo creo que cada uno me gustará una cosa distinta pero la cultura es física y espiritual es esencial es el tercer nivel luego por tanto el consejo que les doy es que por favor equilibren adecuadamente estos tres niveles el nivel personal de la amistad y la familia el nivel profesional y el nivel de la cultura bueno y vamos al octavo consejo queridos alumnos el octavo consejo el ocho número de la suerte el ocho es la F mayúscula punto E mayúscula punto es decir la función empresarial ese es el octavo consejo que estén al tanto de lo que ocurre a su alrededor para detectar las oportunidades de ganancia que surjan y aprovecharlas en eso consiste la función empresarial y esa es clave para tener éxito en la vida de nada vale ser entusiasta constante estar al tanto si viene la oportunidad y como un idiota me quedo paralizado y no la aprovecho hay que ser perspicaces desde luego que si movilizo mi vida en función de un fin me van a salir múltiples oportunidades como hongos debajo de las piedras pues aprovechala que cuando pasa un tranvía a lo mejor no vuelve a pasar si tienes a la chica a tiro te gusta os lleváis bien tenéis los mismos principios si una chica buena etcétera cásate con ella no le des más vueltas coño ay que sí que sí que sí que no que sí que no te quedas soltero spinster las mujeres y solterones los tíos o no yo ahora me quiero divertir y ya me casaré cuando bueno pues ya cuando tengas 40 años ya estás para el arrastre hijo anda que las posibles candidatas mira hay que aprovechar las oportunidades de ganancia sin desmerecer a las cuarentonas que estén en clase que alguna habrá y que por cierto están de muy buen ver ¿eh? hay que aprovechar las oportunidades que surgen en el entorno los tranvías no los dejen pasar estén al tanto estén al tanto con la antena parabólica en cualquier ámbito he puesto este ámbito que tanta gracia les ha hecho de las relaciones entre los sexos pero también en el ámbito profesional oportunidades de ganancia aprovecharlas y además surgen así en el ámbito de la amistad en el ámbito de la creatividad en el ámbito artístico en todos los ámbitos oportunidades de ganancia de quedar bien de decirle hoy a tu marido o a tu mujer te quiero toma unas flores sin que lo esperes o una sonrisa es que se desmaya oye me ha sonreído pero si todos los días se levanta mal encarado o me ha dado unas flores oportunidades de aprovechar los intersticios que surgen innumerables para hacer el bien para lograr cosas que tienen valor para nosotros en eso consiste la función empresarial y ustedes al fin y al cabo tendrán éxito en la vida si son buenos empresarios a la hora de elegir el trabajo que van a desarrollar su profesión como tienen que tratar a su mujer o a su marido como tienen que educar a sus hijos los viajes que van a hacer de que cultura se van a inspirar todo es creatividad empresarial y más que lo que he hablado sobre la función empresarial en este curso yo creo que es imposible es sobre lo que gira toda la vida social el empresario recuerden in empreendo preendi preensum descubrir ver darse cuenta de crear y nos quedan dos consejos el nueve y el décimo y el consejo noveno es el siguiente por favor tengan espíritu crítico repito tengan espíritu crítico tener espíritu crítico que significa esto pues que no se dejen llevar que no sean ustedes ovejitas manipuladas bebe bebe que todo el mundo convoca una manifestación para defender el 07 yo también la manifestación que no señores son ustedes universitarios personas maduras y además ha venido por mi clase tienen ustedes ya capacidad de volar solos tienen los conocimientos suficientes cuestionense todo lo que les digan lo que vean lo que escuchen sometanlo a análisis crítico con sus propias convicciones con lo que han estudiado aquí con lo que han aprendido se darán cuenta que la mayor parte de las verdades oficiales son mentira que la manipulación campa por todos lados si hay algo que la universidad puede darles es el desarrollo de este espíritu crítico siempre que vean algo que no es correcto critiquenlo levanten la mano hablen entre otras cosas porque si en esas circunstancias de tiempo y lugar ustedes no lo hacen no lo va a hacer nadie más y me da lo mismo que sea una conversación de café con amigos o en familia o en el mundo de la empresa o en el mundo artístico cuando vean que hay algo que no encaja o que chirría hable y digan no señor por esto 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 y esto no les preocupe ir contra corriente al revés adquirirán sin darse cuenta una oleola de prestigio a pesar de que vayan contra corriente dirán es que fulanito menganito o menganita que listos son siempre dicen algo coherente parece mentira se darán cuenta que son ustedes los líderes sin darse cuenta se pondrán delante que penoso es salir de la universidad formar parte de esa masa silenciosa y dejarse manipular si la universidad les puede dar algo es este espíritu crítico y si yo puedo estar satisfecho y orgulloso de haber sido profesor de ustedes como alumnos es si si el día de mañana me demuestran que han desarrollado su espíritu crítico no se han dejado manipular y han utilizado lo mucho o poco que les hemos enseñado para explicar a los demás lo que está bien lo que está mal Mises tenía un lema un moto tomen nota decía tú que está cogido de Virgilio tú como se escribe en español ne n c c c d tú ne c de malis m a l i s tú ne c de malis sed sed e de contra como suena sed contra audentior audentior a u d e n t i o r audentior hito hito que no es una palabra japonesa sino latina tú ne ced de malis sed contra audentior hito saben ustedes lo que significa en castellano dice jamás cedas a la maldad por contra o ponte a ella con todas tus fuerzas que bonito es este lema este moto hagamos lo nuestro también en nuestra vida fíjense ustedes yo como lo tengo internalizado hasta tal punto que para mi casi casi no puedo ir al cine porque yo voy a un cine y en vez de ir tranquilamente a disfrutar de la película me planteo toda la problemática que se plantea la política si está bien o mal y qué implicaciones tiene desde el punto de vista de la teoría económica con lo cual es un agobio ver la película tremenda y luego termino hombre no lleguemos al extremo mío pero sí sí que es un juego de simulación yo haría esto yo haría lo otro este ha cometido estero en este momento ahora se va a producir tal cosa y lo mismo pasa con las óperas las óperas dicen que de alguna forma describen muy bien la naturaleza del ser humano sí está como destilada la naturaleza del ser humano o telo los celos tanto que se habla violencia doméstica hay un señor le pongo tres tiros y se suicidó qué desgracia parece mentira será sinvergüenza pues no señor esto es más viejo con millón de años vean ustedes sotelo no es que esté justificando nada estoy tratando de conllevar la idea de que tenemos que conocer nuestra propia naturaleza sobre todo para tratar de evitar la parte mala de la misma tú nece de malis sed contra audente or hito jamás cedas ante la maldad por contra o ponte ella con todas tus fuerzas está preparado para la maldad tenemos que estar preparados está por todos lados forma parte de nuestra naturaleza vamos a encontrar gran número de personas que no se merecen nuestra confianza que nos traicionan tentaciones de todo tipo para eso está el espíritu crítico antes de dejarnos llevar pensar un poco y dar un frenazo este es el consejo 9 que les voy a que les estoy dando aunque muchas veces suponga ir contracorriente parece que va uno contracorriente en todo que en todos los aspectos de la sociedad va por una línea y tú vas en la línea distinta con mayor seguridad más tranquilidad eso quiere decir tal y como están las cosas que vamos por el buen camino porque todos los demás seguro que están equivocados se dejan llevar están malditos pero terminemos el décimo consejo ¿qué pasa? si a pesar de tener tener siempre un comportamiento serio y ético décimo consejo tener un comportamiento por tanto serio y ético en todo lo que hagamos tener un comportamiento excelente en todos los ámbitos de nuestra vida y que no nos digan que muchas veces no se sabe lo que está bien o que está mal mentira afortunadamente en práctica entre todas las circunstancias se sabe lo que está bien tener un comportamiento excelente serio y ético en todos los ámbitos de nuestra vida esto es el décimo consejo que deben de cerrar todos los que les doy y si y si caemos queridos alumnos porque al fin y al cabo estamos hechos de la pasta humana y si en alguna circunstancia no estamos a la altura de los acontecimientos y si cometemos errores aunque sean errores graves si no tenemos un comportamiento serio y ético en alguna circunstancia si nos comportamos de una manera que deja mucho que desear o no es excelente ¿qué hay que hacer? pues muy sencillo lo primero con buena nota reconocer el error y una vez hecho eso no hay más remedio no hay más remedio no hay más remedio que seguir adelante tenemos que resurgir como el ave fénix de nuestras cenizas y reconociendo el error y procurando dentro de lo que esté en nuestras manos solucionarlo solucionar el daño el daño realizado resurgir de nuestras cenizas y seguir adelante con todos los principios que les he dicho de entusiasmo constancia etcétera es la única manera de que podamos asumir nuestra naturaleza y seguir adelante impasible esto es todo queridos alumnos les agradezco mucho el curso que han seguido y les deseo lo mejor muchas gracias no hacía falta que aplaudieran no hacía falta aplaudieran pero viene muy bien para la película para que salga la película bueno también quería despedirme quería despedirme de todos los miles de alumnos anónimos que han seguido el curso por internet algunas clases las han visto 23.000 personas lo cual estoy orgullosísimo otras 300 400 500 pero eso es con la estadística de youtube no tengo en cuenta las de libertad digital etcétera muchos me han mandado emails y les agradezco mucho que hayan seguido el curso y lo único que les pido es que se lo sigan recomendando a sus amigos y por favor que todos los que lo hagan y es imprescindible efectúen las lecturas porque yo mis clases las dicto siempre pensando que han efectuado las lecturas muchas gracias les deseo lo mejor hasta luego